A pesar de que las estadísticas de delitos del Fuero Federal y Fuero Común van a la baja en la región centro del país, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que se emprenderán acciones de supervisión en la operación de giros negros, casinos, deshuesaderos y casas de empeño. Estos fueron algunos de los acuerdos que se alcanzaron el día de ayer durante la cuarta reunión de gobernadores en el centro del país, con miembros del Gabinete de Seguridad encabezados por el secretario de Gobernación. El mandatario Graco Ramírez fue el anfitrión de este encuentro, en el que se abordaron temas específicos en materia de seguridad. Digo positivo porque las estadísticas nos dicen que en todos o en casi todos los renglones estamos a la baja y queremos seguir así. Y para ello estamos haciendo las acciones que corresponden. Y estamos trabajando todos por lograr resultados y poder ser partícipes de buenos resultados, bajando la actividad delictiva y dando más seguridad y paz a la región centro del país. Agradezco mucho su presencia, de mis compañeros gobernadores y el jefe de gobierno, y reitero la bienvenida al Gabinete Federal de Seguridad aquí en Morelos. Muchas gracias. Con información de Marcela García, Grupo Diario de Morelos.